La escena de este hecho lamentable y bueno, están exigiendo ellos pues que las autoridades puedan dar respuesta. Vamos a conversar con ellos, escuchar lo que tengan que decir porque esta es la razón por la cual estamos hoy acá. Entran y salen como ellos quieren, basta ya la violencia, estamos dolidas, yo personalmente como mujer soy prima hermana de ella, hemos vivido una vida sana, luchadores somos todos, salimos todos los días a trabajar. Ella viene llegando a los Estados Unidos trabajando por sus hijos porque ella no quería relación. Sí, era su despareja, pero díganme ustedes si tienen derecho de quitarse la vida a ella porque ella era su ex. Ella fuera a salir, ¿cuántos ex no tienen una relación porque tienen un hijo en común? ¿Cuántos miles de parejas tienen relación con su ex porque tienen un hijo en común? Pero si ella hubiera sabido que le iba a quitar la vida, ella no hubiera salido a su casa con él. Él vivía con ellos ahí en la comunidad. Basta ya la delincuencia, ya no le podemos permitir a nuestra isla que es tan pequeña. Somos familia humilde que trabajamos. Yo como enfermera, yo trabajo en mi comunidad, doy mi peso por mi comunidad. Y no es posible que la gente nos venga a destruir, nuestra familia. O sea, nosotros estamos desconfinidos, no sabemos qué decir. El delincuente entró y se fue con las manos vacías. Pero dejó aquí con sangre fría. Tres familiares sufriendo, tres mujeres. Las mujeres, la presidenta es mujer. ¿Dónde está el Ministerio Público hoy en esta mañana? Estamos esperando. Los cuerpos están ya en el estado de composición. ¿Qué nos está ayudando hoy en esta mañana? Estamos en espera, en espera. Ya sabemos que los cuerpos ya están ahí. ¿Qué más esperamos? ¿Qué más esperamos? ¿El dolor? Ya no podemos seguir en esta situación en la isla. Por favor, pobladores, levántense. Trabajen para su gente. No solo esperen el día de la elección. Quieren mi voto. Nosotros salimos como familiares y vamos a votar. ¿Qué es lo que esperan de las autoridades? Las autoridades competentes en esta mañana deberían estar aquí. Dando una respuesta breve y conciso, porque ya sabemos que los caballeros están ahí. ¿Qué más esperamos hoy en esta mañana? Ahora dicen que porque el avión no puede volar de noche, pero volaron dos extranjeros, la vez saldrá a medianoche, las autoridades, y ese es el encuentro que les digo hoy. Exactamente, porque clase política, el dinero, somos familia humilde, por eso en esta mañana no hay nadie. Si fueran extranjeros, desde la noche hubieran estado aquí. Desde la noche, exactamente. Desde la noche hubieran estado ahí aquí, porque ellos poseen el dinero. ¿Qué? Es indignante en esta mañana. ¿Cómo familia están seguras que son ellas? Exactamente, porque es el carro. Son tres féminas. Entonces, ¿qué más esperamos? No podemos tocar, no podemos ver, porque las autoridades nos impiden. Con el dolor de las familiares no nos impiden. ¿Han podido ver ustedes? Exactamente, nadie no la ha visto. Como familiares, para rectificar. ¿Su prima, qué fue lo último que habló usted, en este caso con su prima? Es que ella acaba de venir. Yo no la había visto, porque yo no vivo en mi comunidad en este momento. Pero ella sí, ingresó el 26, y yo he visto el foto cuando ella hizo la sorpresa a su mamá, que ella había llegado a su presa, ¿va? Uno tiene el derecho de salir y entrar a su país con más placa las ganas. Y las mujeres podemos poseer una ropa. No significa que la mujer anda un short, un traje de baño que es prostituta. Es errónea de las mujeres. ¿Cómo yo como mujer voy a discriminar a otra mujer igual a mí? Porque ella viste de una forma que no es mi preferencia. Va a ser ya la discriminación, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos escuchado a la prima de una de las supuestas víctimas, porque recordemos que...